No es lo que te digo, ¿por qué no aprovechás y te hago la punción ahora? No, porque no quiero esperar a la doctora, me dijo que iba a venir más tarde. ¿Y vos? ¿Yo qué? Me estarás tomando las pastillas, ¿no? ¿Qué? No, no, eso está... Es peligroso, me vas a hacer una punción. Está todo controlado eso, ¿ahí podés confiar en mí? Bueno, está bien. Disculpe, doctora, la necesitan en el primer piso porque se descompuso el viejito y en la guardia entró una chica y están... Está bien, gracias. ¿Y Rubia? ¿Hacemos la punción o no? Hagámosla. Bueno, vamos al laboratorio. Espera, 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 te quiero hacer una pregunta. Si la doctora no te exige todo esto, ¿por qué lo querés hacer? Porque hay otro que sí. Ah, el otro candidato. Fernando, no quiero hablar de esto. Está bien. Y no es un candidato. Perdón. Hola. Hernán, ¿qué haces acá? Sé que te vas a hacer el ADN ahora y te quería acompañar. Hola, ¿cómo te vas? Sí, claro, sos mi mejor amigo. ¿Por qué no? Sí. ¿Te doy algo? No, tengo que hacer reposo nada más. ¿Y cómo te vas a seguir de acá? En un taxi, no te preocupes. Me gustaría acompañarte, ¿no? No, no, ya es suficiente con que estés acá. ¿Vos no me necesitas para nada más? No, Hernán, gracias. ¿Cuándo van a estar los estudios? No sé, yo te aviso. Pero algún tiempo estimativo tiene que haber, ¿no? No sé, cuatro, cinco días, no lo sé. ¿Tanto tardan? Hernán, por favor, yo trabajo acá. Cuando estén, me van a avisar. Vas a ser el primero en saberlo. Prometémelo. No, no hace falta que te prometa nada. Estoy haciendo todo esto por vos. Te hago una pregunta. ¿Sabés si Martina está en el consultorio? Es Lautaro. No quiero que te vea acá. También yo le puedo decir que vine a buscar mis estudios. No, no. Déjame a mí. Mi amor, te esperaba hace rato. Sí, perdón que tardés que apareció un inversor y capaz que recuperamos toda la plata, así que... ¿En serio? Sí, sí, sí. Vamos a ir a estudiar, dale. No, 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 ya me lo hice. ¿Cómo que te lo hiciste? ¿Te hiciste la punción? Sí. ¿Y por qué no me esperaste? ¿No estudió tan difícil? ¿Te hiciste sola? Bueno, no era para tanto. Estaba con Fernando. Bueno, pero yo quería estar en ese momento. Sí, es que... Fernando tenía una urgencia y, bueno, si no lo hacíamos solos, teníamos que pasar por otro lado. Sigo sin entender el apuro, la verdad. No, no, no. No, no es por nada. No es un... No, no, no quiero discutir sobre esto, Lautaro. Lo importante ahora es que tomen tu muestra. Bueno, pero la muestra no es para saber el estado del bebé. Es para el ADN. Sí, es para el ADN. Ya lo hablamos. No discutamos sobre lo mismo. ¿Estabas con alguien? Sí, está la enfermera. ¿Podemos ir así te hacen la extracción? De verdad, quiero despejar todas las dudas. Está bien, vamos. Alvin, no es necesario que te pongas así, por favor. ¿Cómo querés que me ponga? Sabiendo lo que sentís por ella. Sabiendo que pasaste una noche con ella. Si es que fue una sola noche. ¿Me lo vas a negar? ¿Querés que te sigan mintiendo? Lautaro. Lautaro, para un segundo, por favor. Lautaro. Bueno, ya está. ¿Ya está aquí, Barbie? ¿Ya está aquí, Barbie? ¿Ya está aquí? ¿Qué haces acá? Pensé que estabas en la empresa. Vengo de la empresa. ¿Qué haces acá? Me enteré que vos y Hernán son dos hijos de puta. ¿Qué? ¿Te acostaste con él? ¿Me lo vas a negar? ¿Él me lo admitió? ¿Él te lo dijo? No. No lo escuché. Pero no le quedó más remedio que admitírmelo. Mirame. ¿Cómo pudiste ver? No entiendo. Fue una sola vez. Ay, qué hija de puta lo que me dices. ¿Eso me vas a decir? ¿Eso me vas a decir? ¿Eso me vas a decir? Ah, vos... Vos y yo no estábamos bien. Estábamos en plena crisis. Yo estaba muy triste. No sé qué. Fue un momento donde yo necesitaba contención. ¿Y él te contuvo? ¿Eso me vas a decir? ¿Mi mejor amigo te contuvo? Me equivoqué. Perdóname, me equivoqué. Te juro, por mi vida no pasa un día de que no me arrepienta. ¿Qué me vas a decir? ¿Que te duele más que a mí? ¿Eso me vas a decir? ¿Sabés lo que es enterarse que tu mujer se acostó con tu mejor amigo? ¿Sabés lo que es enterarse que tu marido se acuesta con otra mujer? ¿Cuál es la diferencia? Que Renata no es mi amiga. No seas cínico porque no sos un santo. ¿Y qué fue? ¿Una revancha entonces? ¿Qué fue? No, no fue una revancha. Trata de calmarte, por favor. Claro. Por eso el ADN. Por eso tu apuro. La insistencia. Por eso todo eso. Ahora entiendo todo. Claro. Claro. ¿Ese hijo podría ser de Hernán? No. No. No, mi amor, no. Es tuyo. Los estudios están hechos. Vas a ver que me va a dar la razón. Y si no, no es tan fácil. Perdóname.